No hace falta gastarse demasiado dinero para tener un buen equipo para jugar y sobre todo para trabajar, para edición de fotografía, edición de vídeo, etc. Eso es lo que me ha demostrado, tras haber utilizado bastante tiempo, este Mini IT11 de la marca Geekom. Sin lugar a dudas es muy potente y sobre todo muy pequeño, muy versátil. De hecho cabe en cualquier bolsillo y te lo puedes llevar donde quieras. Es un gran equipo y no solo por lo que tiene dentro, sino también por lo que tiene fuera y todos los accesorios que tiene. Además, evidentemente por el precio que vale. Pero no todo es de oro en este gran mini PC, porque tiene un gran punto negativo que veréis más adelante, que para mí adolece un poco todo el hardware que posee. Pero bueno, en primer lugar vayamos, como ya estáis viendo, al desempaquetado. Lo primero que llama la atención es lo pequeño que es. Es un packaging de calidad, se nota nada más verlo por fuera, no hace falta ni siquiera abrirlo. Y ojo a lo poco que pesa, porque es poco más de 500 gramos, por lo tanto no está nada mal. Pero sobre todo luego lo que tiene dentro, todos los detalles que están cuidados minuciosamente. Y esto es justo lo que hace grande a una marca. En primer lugar, como ya estáis viendo, este sobre, esta carta con el agradecimiento. Pero no solo eso, cuando le retiramos esta tapa, ya estáis viendo que lo primero que trae es una bolsa de terciopelo para poder transportar este pequeño mini PC a cualquier parte. Sin que se raye o sufra ningún tipo de daño. Y aquí estarían los accesorios, que no son pocos. Ahí estaba el cable de la fuente de alimentación, bastante grueso, bastante robusto. Y esta sería la fuente de alimentación, lo suficientemente pequeña, lo suficientemente ligera para poder llevarla. Y también tiene unos cables bastante robustos, por lo tanto parecen de esos que van a durar. Y aquí estaría el HDMI, que también incluye. Y ojo a estos tornillos. ¿Por qué incluye tornillos? Porque este mini PC también se puede colocar detrás de un monitor o detrás de una televisión, por ejemplo. Para tener tu centro multimedia acoplado justo en la espalda de la pantalla. Y eso se hace con esos tornillos y además con esa plancha metálica que ya viene incluida en la propia caja que trae este Geekon Mini IT11. Y a fin de cuentas lo que más me gusta es todos los detalles, todos los mismos que trae. Incluso detrás de la caja viene con este mensaje. En fin, chapó en cuanto al diseño y los accesorios. Y ahora sí, aquí estaría este gran mini PC. Lo primero que llama la atención cuando lo sostienes, no solo es lo que os había comentado, de que es muy ligero, se siente muy pequeño. Sino que los materiales se sienten muy nobles. Se percibe de esas carcasas que lo resisten todo. De hecho, la propia marca dice que ha sido sometido a varias pruebas de caídas, de vibración, etc. Para que aguante muy bien, no solo por fuera, sino también lo que tiene dentro. De hecho, un poco más adelante lo veréis abierto. Algo que también me ha gustado es que, a diferencia de otros modelos que también he probado en este canal, no tienen el típico negro piano que se ensucia enseguida y que se puede rayar con mucha facilidad. Sino que tiene esta pintura mate en gris que la verdad es que me resulta parte de más elegante. También más resistente. Y ojo, porque en la parte de abajo incluye estas almohadillas. Están muy bien diseñadas en forma de arandela para que lo puedas poner en cualquier sitio sin que haya ningún tipo de problema en el que se pueda caer. Por lo tanto, chapó, insisto, con los detalles de este mini PC. Y bueno, aquí estarían todas las entradas. Aquí estaría el puerto de carga, el mini DisplayPort, el puerto Ethernet, dos puertos USB 3.2 generación 2, un HDMI y un puerto USB-C. Aparte de la rendija de ventilación, evidentemente. En el otro lado tenemos un lector de tarjetas SD completa, no microSD. Gracias por poner este tipo de tarjetero. En el otro lado, como estáis viendo, la luz LED, otro puerto USB-C, un puerto USB 3.2 generación 2, el jack de audio, bueno, es un combo para micrófono y auriculares, y el botón de encendido, que la verdad es que tiene un buen recorrido. Luego lo veréis con el plástico quitado. Y en la otra parte, pues como siempre, la típica ranura de seguridad. Algo que también me ha gustado del diseño es que se siente muy ergonómico. Tiene estas curvaturas que la verdad es que le sientan muy bien, y lo hacen muy agradable de sostener y sobre todo de transportar. De meterlo en cualquier bolsillo, como habéis visto en la miniatura que he puesto en este vídeo. Por lo tanto, con este diseño a la hora de transportarlo no vais a tener ningún problema. Lo que más me gusta, después de haberlo usado durante tanto tiempo, es sobre todo que es muy silencioso, incluso cuando trabajas editando vídeo en Full HD, que es sobre todo para lo que yo lo recomiendo. Por cierto, aquí estaría este efecto también mate, este material mate, al igual que el gris, que insisto, me gusta mucho más que el negro piano. Como os comentaba, sobre todo lo recomiendo para editar vídeo en Full HD, ya que no os va a dar ningún problema. Yo sobre todo lo he utilizado con Adobe Premiere, y lo dicho, me ha ido muy suave con las transiciones incluso. Eso sí, para más de Full HD, es decir 4K, ya quizás se quedaría un poquito justo. Sobre todo si le vas a poner muchas animaciones, muchas transiciones, etc. Y para jugar, ¿qué tal? Bueno, eso lo veréis luego. Ya que ahora mismo, como estáis viendo, es muy fácil de desmontarlo, es muy fácil de quitarle esta tapa. Por cierto, aquí veis esta pestaña donde se le puede meter un disco duro extra de hasta 2 TB. Se puede meter ahí dentro de la misma pestaña y conectarlo. Y aquí estaría la SSD y la RAM, que se pueden quitar, se pueden cambiar, se pueden ampliar sin ningún tipo de problema. La RAM está a 64 GB y la SSD de hasta 2 TB. Todos los detalles que tiene con esas esponjas, etc., hacen que se sienta muy seguro lo que os comentaba antes. Ha sido probado ante caídas, vibraciones extremas, etc. Por lo tanto, esto siempre va a dar una seguridad extra. Algo curioso, por cierto, fijaos que esta pestaña coincida con la que habéis visto para poder ponerlo bien. No sé, a que os equivoquéis, eso me pasó a mí al principio. Por lo tanto, si os vais a comprar o tenéis este ordenador, tened esto en cuenta a la hora de volver a montarlo. Y oye, ¿cómo se compara este mini PC con otros mini PCs? Pues fijaros en este, en este Minis Forum mini PC, comparado con el Geekom. Casi, casi parece una torre normal de PC, pero no es por el demérito del Minis Forum, sino por el mérito del Geekom, de este mini IT11, que es muy, muy pequeño. Y esta es la prueba de que no os miento. Y ahora sí, vamos con el encendido, el primer encendido. Como estáis viendo, se inicia muy rápido. La verdad es que a la hora de iniciarlo o apagarlo es una barbaridad. Evidentemente, esto también es debido no solo al procesador, en este caso un i7 de undécima generación, sino también a la SSD, que es bastante rápida, como luego veréis. Y aquí estaría ya iniciado, ya instalado con Windows 11 Pro de serie. Y la verdad es que se siente muy bien, se siente muy rápido, todo lo hace espectacular. Y aquí estáis viendo ya las especificaciones. Es un Core i7 1165G7 a 4,09 GHz con 16 GB de RAM DDR4. Y ojo, así se escucharía su ventilador a la máxima potencia. Son solo 45 decibelios, por lo tanto, si estáis preocupados por el ruido que puede emanar de este mini PC, no es para nada excesivo. Yo, de hecho, lo he tenido jugando, incluso, como os decía, editando vídeos y sin ningún tipo de problema. Y aquí ya estáis viendo la prueba de la GPU. En este caso, llega hasta los 44 fotogramas por segundo. No es para nada la más rápida que he analizado en este canal. Las hay bastante más rápidas, sobre todo aquellos PCs que tengan una gráfica dedicada. En este caso, tiene una Iris Xe. Y ahí estaría el resultado, 2096. Y bueno, si queréis, podéis pasar el vídeo para leer las especificaciones más técnicas detenidamente. Pues ahí están todos los datos del hardware que tiene este mini PC. Pero ojo, porque si lo queréis, por ejemplo, utilizar como fuente multimedia, es decir, para reproducir, por ejemplo, películas, no vais a tener ningún problema como lo que estáis viendo, por ejemplo. Es capaz de ver vídeos a 8K a 60 fotogramas por segundo sin despeinarse. De hecho, lo puedes conectar a varios monitores 8K, que no vas a tener ningún problema. Lo vamos a ver todo con mucha fluidez. Así que si lo quieres, sobre todo para ver multimedia, mucho ojo también con este mini PC, porque encima, las veces que he estado viendo contenido multimedia 4K o en 8K, ni siquiera se ha encendido el ventilador. Por lo tanto, la gestión del calor en este mini PC también es bastante buena. Sobre todo, insisto, cuando estáis viendo o consumiendo multimedia. Pero oye, vale, para editar vídeos vale perfectamente, para editar fotografía, para consumir multimedia. Lo mueve todo de maravilla. Pero, ¿y a la hora de jugar? ¿Qué tal lo hace? Pues aquí está el gran punto negativo del que os hablaba al principio de este vídeo. Y ese gran punto negativo no es su hardware, que al fin y al cabo, a pesar de ser una gráfica integrada, no es de las peores que hay, sino que se trata del software. En este caso, Windows 11 es la cruz de este mini PC. De este mini PC yo creo que de todos los que he probado hasta la fecha, ya que lastra bastante el hardware. Hay programas, hay juegos que no funcionan, que se buguean. No lo entiendo, por ejemplo, este juego que es extremadamente conocido, muy bueno, por cierto, que tiene ya un tiempo, que este ordenador lo mueve de maravilla, pero por culpa de Windows, como estáis viendo, como estáis escuchando también, a pesar de que he instalado todos los codecs, de que lo he instalado absolutamente todo, de hecho este juego es de mi Steam, de mi biblioteca de Steam, por culpa de Windows 11, este juego no corre como debería. Por lo tanto, ese sería mi único punto negativo. Lo bueno es que puedes instalar, en vez de Windows 11, puedes instalar Ubuntu, puedes instalar Linux, o cualquier otro sistema operativo que no sea Windows 11 o Windows 10, porque en este sentido, para mí, no sé si vosotros opináis igual, dejádmelo más abajo en los comentarios, creo que Windows 11 es el Windows Vista 2.0, para nuestra desgracia, evidentemente. Por lo tanto, para jugar a juegos que no sean triple A, que no sean demasiado grandes, con esta gráfica va a ser más que suficiente. También vas a poder trabajar con la edición de vídeo, sobre todo a Full HD, y consumir multimedia 8K o lo que quieras, porque la CPU, en este caso, es lo suficientemente potente. Pero oye, ¿cuánto cuesta este Geekom Mini IT11? Pues como ya estáis viendo, 679,99 en esta versión, de 16 GB de RAM más 512 de disco duro con el i7. Eso sí, os dejo un cupón de descuento más abajo, en la descripción del vídeo, de 40 euros. Por lo tanto, el precio creo que es bastante bueno, sobre todo teniendo en cuenta las cualidades que posee este mini PC. Aparte, tiene Wi-Fi 6, tiene Bluetooth 5.2, una robustez más que testada, un tamaño extremadamente compacto, te lo puedes llevar a donde quieras con total seguridad, puede mover bastantes juegos, teniendo en cuenta sobre todo su precio y la gráfica integrada, y sobre todo para trabajar, yo lo recomendaría bastante. En este sentido, no más allá de Full HD. Si lo quieres probar a 4K, quizás tengas algún problemilla, sobre todo si vas a utilizar muchos efectos y muchas transiciones. Por lo tanto, si estás buscando un mini PC para trabajar, para estudiar, que no ocupe mucho, que sea muy silencioso, creo que es uno de los apartados que más me han gustado. Ojo con este Geekom Mini IT11. Además, cuenta con los puertos suficientes y ese soporte que se puede pegar, se puede acoplar a cualquier monitor o a cualquier televisión y hacerlo como una especie de todo en uno. Si estás buscando algo así, esta podría ser una muy buena alternativa que deberías tener en cuenta. ¿Qué te ha parecido este mini PC? Yo, como siempre, espero que te haya gustado este vídeo. Déjame un like para que puedas seguir creciendo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta pronto.